Por favor, señora, ¿cómo quiere que su hija sea tan bonita como yo? Si lo mío fue un designio del señor, ¿y usted quién sabe con qué señor se metió que le salió un refreo? Entiéndelo, no saldrás de esta casa hasta que mi hija sea tan bonita como tú. Uy, pues entonces mejor váyame diciendo dónde voy a dormir.